¿Es grupo de cuánto? De seis apuestos. Grupos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. ¿Y aquí vamos? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿No? ¿Dónde? Dos. ¡Qué lindo vídeo! ¿Dónde? ¡Vale, pues, estamos adentro! ¡No! ¡Ladena! ¡Mira! El juego consiste en ir a acompañar la canción, ¿vale? ¡Una, dos, tres! ¡Escuchad! ¡Cocherito! ¡Arriba! un salto Viva 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 ¿Cómo existe la nueva canción? ¿Cuál es el paso de la canción y se empieza a contar? 1, 2, 3, dama que más salte, ¿vale? Se va muy bien. Se va muy bien. Saltándose a ver. ¿Va? Vale. Quien esté saltando en un palo se pone de la vuelta. Ya, está dando un poco de trabajo. Eso puede ser que... No, no está mal. Ok, creo que mola la suerte. ¿Vale? 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 Vale, vale. Es que pillo mucho que pide. ¿Cómo va a hacer? Yo no puedo dar como... Vamos a ver. Cada uno le levanta a su altura. Al otro que se agache, ¿eh? Vamos a ver, Pili. 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 Cada uno es como ella. Que el otro se agache. Ah, a Manuel le gusta agacharse. Necesitáis gente que salte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! Vamos! Voz, a ver! ¡Vamos! Bueno. Voy a ver aquí para llegar. protests Todo ha trabajado, ¿eh? Venga, Fidel, venga tú, venga, les dime. ¡Fidel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que hay que saber mover la cuerda también! ¡Ah, bueno, bueno! No vayamos a quitar que Juan es una máquina, Juan y Ana es una máquina que rima todo, claro, eso es la verdad. Que no es solamente que Javier sepa a saltar, es que aquí Ana y Juan es un truco bueno. Eso ya no lo de más. Ya mejor no va a salir. Bueno, y sobre todo en esa camiseta que llevas, ponte la blanca, hombre, ponte la blanca. He fallado yo antes, pobrecina. Venga, vamos. Venga. Eso se llama la idea, Eddie. Te he visto. Te he visto. Mucho nada. Esto lo vamos a cortar. Y ahora. No, no, no. Ahí es una rueda. ¡Gracias!